Hola mis amigos, en el día de hoy les traigo un interesante video con informaciones que estoy seguro muchos no sabían. Antes de proseguir te quiero pedir que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que le des un like y lo compartas con tus amistades, que actives la campana de notificaciones y que me dejes tu opinión en los comentarios. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de los extraterrestres, hay quienes afirman que si existen y que de hecho ya están entre nosotros, hay otros que se niegan a esta teoría y otros que como yo solo creen en lo que ven y yo al menos nunca he visto un extraterrestre y mucho menos una planta alienígena. Con esto no quiero decir que no existan, sería muy egoísta pensar que somos los únicos seres vivos en el universo. Sin embargo, existen en nuestro planeta algunas plantas que por su rareza parecen de otro mundo y aquí te mostramos algunas. La gran mayoría de ellas pertenecen a la familia de los hongos y generalmente crecen en terrenos húmedos y ricos en materia orgánica en descomposición, como por ejemplo donde ha muerto algún animal. En el mundo existen muchas especies raras, pero aquí citaremos solo algunas y sus características más marcantes, como por ejemplo la ignora africana o flor de muerte, cuyo desagradable olor a carne podrida atrae insectos que la polinizan. O la rafflesia arnoldi o planta monstruo que también tiene desagradable olor y su flor es la más grande del mundo, hasta con 2 metros de diámetro. O la dracaena cinibari o sangre de dragón originaria de la isla de Socotra en Yemen que puede llegar a medir hasta 10 metros de altura y su aspecto es muy raro. Ciertamente en el mundo existen muchas especies raras que parecen plantas alienígenas, pero no tenemos certeza ninguna de que ninguna sea de otro planeta, es más estamos seguros. Te dejo esto como inquietud para futuras pesquisas personales que tu hagas. Y hasta aquí mi queridos amigos nuestro video de hoy, espero haya sido de tu agrado, hayas aprendido algo nuevo y si es así no dejes de darme tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video suscríbete, regálame un like y próximamente tendremos más videos implicativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!